Fantástico, logrando quitarse la sedia del rival. Si le abre un espacio, lo tiene. ¡Den el palo! Y como diríamos, con amigos como este, ¿para qué se quieren enemigos? Nadie en este estadio esperaba un gol en contra así. ¡Ah, no! Si es que están con el enemigo en su propio equipo. ¡Qué manera de clavarse un gol en propia puerta! Ha sido gol... ¡Suscríbete al canal!